¡Marcha las hoces! Aquí estamos como locos. 20 grados. ¡Bajo cero! ¡Bajo cero! ¡Qué frío hace! ¿Dónde está el de los 22 grados? ¿Qué frío hace? ¿Cuánto queda para salir? ¿Qué hora es? ¿No metieron los juegos de dentro? Ah bueno, todavía queda un rato. Salimos hacia allá. ¿No? ¿O hacia allá? Creo que es hacia allá. Bueno. La próxima desde la bici. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Música 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 Si estamos fuera a pear, me hizo el estampo, ¿eh? Sí, sí, fuera a pear. No te lo dijo, ¿te acuerdas? Llego arriba. Aquí es paradita para los avi... 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 ¡Eh! ¡Hombre! Está tendido. Sí, sí, sí. Estoy aquí grabando poco a poco. Y luego ya veremos lo que pongo. ¿Dónde anda el gallo? Ah, sí, está ahí. No puedo ni ver. ¡Eh! ¡Que nada de la vida! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Puedes cambiar la batería, sí. De adelante a atrás y de atrás. No, si el rollo ha sido ese, tío. Mira que sitio chulo. Ahora vamos a ver si camemos. Que a pesar de que me he tomado el batido recovery, tengo agua. ¿Qué pasa, Javi? Sí. Mejor ahora que antes. Ya has comido. Estaban acabados. Estaban acabados de colocarla aquí. Estaban acabados de colocarla aquí. Estaban colocadas. Sí. O de los dos. Estaban cubiertos y pollo, ¿eh? Sí. Enfile. Hostia, espera. Pero bueno. Este no había sido por sitio. Ahí. No, ¿o qué estás diciendo? No, no, no me estáis義. No, no me estáis. Me estáis. No, no. 10 centros camisetas 10 centros camisetas